La Secretaría de la Defensa Nacional denunció un sitio de Internet falso de esta institución que se dedica a subastar vehículos y maquinaria pesada. El sitio ubicado como apócrifo es www.sedena-mediogob.com, el cual presenta características similares con la página oficial de la Sedena, aunque el sitio oficial de la dependencia federal es a través de la ventanilla única nacional gob.mx. En el sitio malicioso se encuentra publicado el número telefónico 01800 681 6934 y se presume que es operado por dos personas que declaran ser militares. Sin embargo, en las primeras investigaciones que hace la Sedena se confirma que se trata de extorsionadores. Con imágenes de Juan Vera, Telemar Noticias, Yesenia Ake. ¡Gracias!